Nesa es un país que geográficamente se encuentra entre el mar Mediterráneo por un lado y las cadenas montañosas por el otro. Esto permite apreciar la belleza del país desde el aspecto natural. Además de ello, es necesario reconocer la influencia de otros estados dentro de este pequeño país que a pesar de ello ha llegado a combinar lo moderno con lo tradicional y esto nos demuestra la perpetuidad de 10.000 años de historia. Asimismo, es oportuno destacar la importancia de la comunidad libanesa con una población mayor a medio millón debido a las grandes aportaciones que se han hecho no solo en el aspecto cultural sino también se vislumbra en el ámbito económico, social y en materia artística. Esta Semana Cultural está caracterizada por la conmemoración del 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Libanesa y México destacando el papel de los libaneses en nuestro país. Con esta Semana Cultural, en honor a la República Libanesa, queremos enfatizar el rol de la comunidad libanesa en México y con ello resaltar el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones en el sentido diplomático, pero subrayando la labor de las personas que forman esta gran comunidad y de las aportaciones que han hecho a nuestra nación su segundo hogar. En este marco procedemos ahora con la presentación de los integrantes del Presidium. Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Embajadora María Carmen Oñate Muñoz, Directora General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Excelentísimo señor Hisham Hamdam, Embajador de la República Libanesa en México. Señor Alejandro Mahfuz, Presidente del Consejo Directivo del Club Libanés. Senador Víctor Hermosillo Iselada. Senador Jorge Arechica Ávila. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la Cámara de Senadores. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida del senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Embajadora María Carmen Oñate Muñoz, Directora General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Excelentísimo señor Hisham Hamdam, Embajador de la República Libanesa en México. Compañeros senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Senador Víctor Hermosillo Iselada. Senador Jorge Arechica Ávila. Embajadores y cuerpo diplomático acreditados en México que hoy nos honran con su presencia. Ingeniero Alejandro Mafuz, Presidente del Club Libanés. Jóvenes, estudiantes, académicos y entusiastas de la relación México-Líbano. La Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico de la Cámara de Senadores agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta memorable celebración. Gracias por acompañarnos. Atendiendo al llamado de la cooperación y entendimiento entre las naciones y dentro del marco de una relación cada vez más inmediata, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, tiene hoy el privilegio de tener como invitado a una nación cuya amistad y cercanía con nuestro país es una de las más consolidadas, afectivas y provechosas. Como yucateco, me siento especialmente alegre y entusiasmado por este intercambio cultural y de fortalecimiento de intercambio entre nuestras naciones. En Yucatán tenemos una gran riqueza aprendida, heredada, y que vivimos a diario gracias a los inmigrantes libaneses. Nuestros pueblos han transitado los mismos caminos de instantáneo y que han confluido en una encrucijada de afables encuentros y mutuo descubrimiento. Es en México donde podemos hallar a una de las comunidades libanesas con mayor vigor y fuerza económica de entre las que encontramos en el mundo. Los mexicanos hemos sido testigos de cómo el pueblo libanés ha prevalecido siempre ante el bravario vaivén de múltiples desafíos, tanto en el orden político como en el económico, que han derivado ciertamente en momentos difíciles. Pero a pesar de ello, no ha minado de ninguna manera el espíritu emprendedor e incansable del crisol que ha visto nacer a un pueblo inmanente e imperdurable como los cedros. De esta manera, ante las oportunidades de intercambio cultural y respondiendo a las necesidades de un México con amplios alcances en el ámbito global, nos congratulamos hoy por tener en esta sede a una nación vibrante y tenaz, cuya incondicional amistad data hace ya más de 70 años. Históricamente, es aún mucho más antigua y sólida la que nos ha legado parte de su rica herencia cultural a través de grandes personalidades del ámbito artístico mexicano, escritores, cineastas, poetas y actores que forman parte ya del espacio de las artes y del intelecto permanente de nuestro país. La participación libanesa en el cine mexicano ha sido fundamental. Antonio Badú, Mauricio Garcés, Gaspar Enayne Capulina y más recientemente Salma Hayek y los hermanos Bichir, son sólo algunas de las personalidades más conocidas de origen libanés en el cine mexicano. Además, su presencia virtuosa y su contribución constructiva han destacado en otros ámbitos de la vida en nuestra nación, como el empresarial, el deportivo, intelectual y político. Estoy convencido de que donde hay raíces del Líbano, hay gente buena, exitosa, con calidad humana y sensible a los acontecimientos sociales del mundo. Enfatizo que aunque los originarios del actual Líbano y sus descendientes están presentes en todo el país, existen regiones y actividades donde su huella es más profunda. La península de Yucatán es una de ellas, especialmente en mi tierra, en Yucatán, hay más de un siglo de influencia de la comunidad libanesa. Al 2010, se contabilizaban alrededor de 10 mil yucatecos de descendencia y origen libanés, descendientes de tercera o cuarta generación para quienes la cultura yucateca y la libanesa se han vuelto indisolubles. La comunidad libanesa en la península de Yucatán se ha desenvuelto con un impulso decidido. Sus flotas camaroneras, su incursión en la industria textil, la hotelera, restaurantera, la distribución de combustibles, así como el turismo, las inmobiliarias, el cultivo del Enequem, son ejemplo de la exitosa inserción comercial e industrial de los descendientes de libaneses en la península. La dedicación al trabajo, su deseo de triunfo y proyección futurista, así como una solidaridad étnica, pero sobre todo familiar, han aportado a México valiosos ejemplos organizativos de negocios a seguir. Una dinámica que se entiende si atendemos a las palabras del señor Gebrán Basile, ministro de Relaciones Exteriores y de los migrantes de la República Libanesa, quien en su pasada visita a nuestra nación, afirmó que lo más importante es el valor que compartimos. No puede estar más de acuerdo pues en lo que compartimos la base es en que radica nuestra más profunda amistad. Somos viejos amigos, pero jóvenes socios. Nuestras naciones han convivido cordialmente desde antaño, pero sólo recientemente hemos firmado acuerdos e instrumentos internacionales que permitan el desarrollo mutuo y hacen posible la cooperación para un mayor crecimiento económico, incentivar la generación de empleos y estimular un mayor dinamismo entre ambas naciones. Por ello, tenemos el firme compromiso de establecer un vínculo estratégico entre México y la República Libanesa. partimos de un avance relevante en los últimos años. En la última década, el comercio entre nuestros países ha crecido más de 125%, elevando sensiblemente el papel de nación inversionista de la región de Medio Oriente en nuestro país. Lo anterior demuestra una relación cada vez más cercana a nivel económico, resaltando a su vez la necesidad de impulsar la promoción del comercio y las inversiones por medio de los encuentros de alto nivel y el acercamiento individual directo entre nuestros dos países. Nuestras naciones comparten principios y valores cuyo principal objetivo es fomentar la paz y la estabilidad a través del intercambio cultural y la cooperación económica, valuarte siempre del mutuo entendimiento y la prosperidad común. México ha significado también para Líbano una oportunidad única para la cooperación conjunta con la región de América Latina, reafirmando una vez más el liderazgo mexicano y el aprecio suscitado por el pueblo libanés para con nuestro país. En esta ocasión, permítanos ser sensibles y conmovernos por las expresiones culturales del pueblo libanés y de las expresiones pluriculturales de México, las cuales nos acercarán de manera más íntima al vigor de nuestros países. Esperamos que las actividades preparadas para esta semana cultural les resulten de gran interés, pues sin duda incrementarán el interés de los jóvenes para convertirse en conductos para fortalecer e impulsar nuestros proyectos de vinculación y cooperación entre México y la República Libanesa. Sean una vez más bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Senador. Continuamos con la participación del excelentísimo señor Hisham Hamdam, embajador de la República Libanesa en México. Buenos días. Es un gran honor, un gran orgullo para estar en este lugar hoy representando mi país pequeño, pero realmente que es un gran amigo a este país grande, México. Yo quiero agradecer sumamente al señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y señor senador Tiefuelo Torres Corzo que lo esperamos toda la salud. espero que pueda transmitir mi cariño a él. Gracias, señor senador Daniel para sus muy lindas palabras. Yo quiero una copia. Realmente veo que sus palabras han llegado del corazón. Estoy muy contento, muy feliz, realmente. Espero que podamos traducir este amor que existe entre nuestros dos pueblos en hechos. Tenemos mucho a hacerlos, pero hay realmente todo, todo para lograrlos. Realmente gracias de nuevo de sus palabras. Yo quiero agradecer también a la presencia de todos los que están en el presidio. Quiero agradecer al señor vicepresidente del Senado. Gracias y muy respeto, mucho de respeto al señor presidente también. Y usted llega de un estado también muy querido para nosotros que es el estado de México. Tenemos realmente algunos de las familias libanesas están presentes con nosotros hoy de Toluca. Yo quiero informarle que estamos trabajando también con las autoridades del estado de México con la esperanza que podemos también ampliar nuestras relaciones pero con algo concreto el día de hoy es para establecer una escuela internacional libanesa en Toluca. Estamos en este tema junto con las autoridades del estado y también del sector privado de la comunidad libanesa. Yo espero que realmente este puede ser un ejemplo claro sobre los grandes potenciales que existen entre nuestros dos países. Yo quiero agradecer sumamente a mi realmente querida embajadora la directora general del Medio Oriente y de África y con ella nosotros todos nosotros los embajadores árabes hemos sentido realmente como en nuestra casa. Señora embajadora yo no tuve la oportunidad verla antes pero yo quiero felicitarla y también a todo su equipo a todo lo que están realmente estaban trabajando para la visita del señor presidente a la península árabe. Cierto que yo quería mucho yo estuve con mucha esperanza que al mínimo el señor presidente puede poner un pie en la tierra libanesa aunque para tres horas durante su visita pero en todo modo esperamos verlo otra vez en Beirut porque realmente Beirut queda queda y va a seguir la puerta el corazón del mundo árabe hacia México el corazón que tiene el amor el corazón que sigue con la vida está siempre allá en lo que pueden demostrar a través de Beirut este gran cariño que tenemos nosotros los árabes hacia México señora directora general nosotros estamos trabajando para cumplir con esta gira del señor presidente consideramos con mucha atención y con mucha esperanza esta visión del gobierno de México para abrir la relación entre dos lados del mundo árabe y de México entonces nosotros en el Líbano no vamos a esperar vamos a hacer todo para que podamos ser un parte de este trabajo arduo suyo por eso estamos preparando para una delegación libanesa que va a venir en septiembre próximo a México estamos en contacto como usted sabe con ProMéxico pero mi idea acompañar señor presidente con su concepto más amplio es decir agregar temas y sectores más del comercio económico que tiene de ver con la academia que tiene de ver con la cultura que tiene de ver con el turismo que tiene de ver con relaciones científicas y también de una relación entre ciudades y la hermenidad de ciudades por eso estamos preparando para una delegación grande con esperanza que el señor primer ministro va a ser presidente de esta delegación hasta ahora no fui a verla porque estamos haciendo preparando aunque usted sabe muy bien este tiempo difícil que está pasando en el Líbano pero nunca vamos a faltar hacer un parte fuerte de este realmente movimiento muy histórico entre México y el mundo árabe pero en todo modo hay algo en septiembre y vamos a cumplir en este tema yo quiero informar también yo estoy yo quiero informar que nosotros estamos hablando con las autoridades de la ciudad de México con esperanza que podemos hacer una hermenidad entre Beirut que tiene cuatro mil quinientos años de historia y la ciudad de México hay mucho en común entre dos capitales importantes en estas dos zonas también yo estoy también trabajando voy a cumplir con mis palabras que un día vamos a ver esta casa libanesa que es un patrimonio de la ciudad de México que fue donada por la comunidad libanesa se cambia en un día pronto un museo libanés en esta zona estamos también estamos también para cumplir con nuestros realmente nuestras ideas con ustedes para renovar el jardín república del Líbano estamos esperando la respuesta de las autoridades mexicanas para cambiar el jardín república del Líbano un bosque de los cedros libaneses en el corazón de Polanco ya tengo en mi mano 200 cedros auténticos del Líbano para que sean planteados en este jardín del Líbano estamos terminando de un monumento nuevo en este jardín que espero que vamos a develar juntos con ustedes señora directora general en noviembre próximo que hable a nuestro reyes libanés y mexicano en este país será también en el jardín república del Líbano señora directora general yo no tengo mucho tiempo pero quiero informarle que hay mucho para hacerlo y vamos a hacerlo la razón que el señor secretario llega de un estado querido que es Yucatán quería informar al señor senador que el primer ejemplo que quiero demostrar en México sobre los potenciales de la comunidad libanesa en este país es realmente lo que están haciendo ahora la comunidad libanesa en Mérida en Yucatán para crear una semana de Yucatán en el club libanés aquí en México en la ciudad de México en el 31 de mayo próximo en lo que vamos a ver el gobernador de Yucatán espero con las autoridades con embajadores árabes africanos islámicos asiáticos en lo que realmente señor gobernador con el apoyo de la comunidad libanesa puede llegar con su estado a todos estos países queremos cumplir ustedes mencionó lo que dijo el señor canciller Gibran Basil queremos cumplir con nuestro compromiso a México que todas las embajadas libanesas en el continente africana está abierta para la diplomacia de México para acercar a los mercados africanos en vivo en el lugar estamos a su disposición mientras también estamos esperando que México va a abrir las embajadas mexicanas en América Central para la diplomacia libanesa este no más de un ejemplo hay mucho un ejemplo realmente hay mucho este país pequeño en el Medio Oriente tiene 70 años de relación diplomática con México pero por favor por favor lo que une entre Líbano y México es mucho mucho más México no México es mucho mucho más mucho más en Líbano cuando quieren hacer un amigo quieren criar alguien como un amigo lo invitan a la casa y para comer se dicen que ahora hay entre nosotros sal sal significa que hay ahora una relación de amistad dígame dígame si la sal hace una amistad que hace el sangre tenemos sangre en común tenemos sangre genéticas entre nosotros los mexicanos y lebaneses entonces lo que une entre Líbano y México es mucho más de amistad es hermenidad así queremos ver nuestras relaciones realmente este país pequeño en el Medio Oriente este es un país donde Dios hablen que una una foto puede hablar mejor de mil palabras ok lo dejo en su mano acá una exposición pequeña de fotografías sobre mi país van a ver algo sobre la historia cuatro ciudades más antiguas habitadas hasta hoy en el mundo son en este país pequeño Liban Biblios casi cinco mil años Beirut cuatro mil quinientos años Sidón Tiro son ciudades mencionadas muchas veces en la historia del ser humano en este país pequeño uno puede realmente conocer puede ver puede puede leer en el lugar sobre desarrollo de cinco mil años de la civilización humana porque todas las civilizaciones han pasado en esta tierra chiquita han dejado huellas en esta tierra chiquita han dejado realmente ejemplos vivos de arqueológica y también de factores que uno puede realizar la grandota y de esta historia humana en este país pequeño nosotros el solo país en esta zona en lo que no tenemos el don de un desierto toda la gente en México piensa que nosotros tenemos un desierto igual como el demás no saben que nosotros somos un país montonioso no saben que puede esquiar y puede nadar en el mismo día en el Líbano no saben que hay la mejor pista de esquí en el Mediterráneo en el país en el Líbano pero este son no más sobre la naturaleza a razón que nosotros somos pocos en números no podemos tener la gruta de Jaita una maravilla de la naturaleza ganó la catarata de Iguazú porque es cierto Brasil y Argentina y Paraguay tienen más gente para votar pero sigue gruta de Jaita número 12 en el más importante belleza naturaleza en el mundo 7 kilómetros en la montaña 80 metros de altura dos pisos hay un río allá adentro de esta gruta esto es para hablar sobre la naturaleza pero hay otra cosa más más importante de todos en este país pequeño cuatro misiones de habitantes no más hay Dios 10 de 8 grupos confesionales que viven juntos día por día hora por hora minuto por minutos 18 grupos confesionales todas ramas del cristianismo todas ramas del islam el judaísmo realmente donde en el mundo donde dígame señora directora general donde en el mundo puede ver la pared de la iglesia es la pared de la mezquita donde en el mundo solo en el Líbano 400 metros más es el templo judío ese es el Líbano este es el mensaje del Líbano a todo el mundo un gran hombre ha descubierto todo este su santidad de Juan Pablo segundo cuando visitó el Líbano en 1997 siete años después de la guerra civil de quince años en el Líbano ha visto por sus ojos 300 mil libaneses cristianos musulmanes de toda rama juntos esperando escuchándolo y así dijo este es más de un país este es más de que un de un país es realmente un mensaje el dijo Líbano es un mensaje es verdad Líbano es un mensaje es para decir su santidad quería informar a nuestros vecinos a los libaneses sobre todo y a nuestros vecinos a todo el mundo que la religión no es el problema problema es siempre algo político que si podemos vivir juntos en paz en armonía en tranquilidad podemos prosperar juntos ese es país que puede darnos cada día un ejemplo de este concepto nosotros estamos hoy del día también víctimas de todo lo que está pasando en la zona porque nuestro pueblo que han dado el alfabeto al ser humano porque nuestro pueblo que han dado estos recursos humanos maravillosos a todo el mundo como ustedes se tienen en méxico recursos humanos libaneses aquí en todo el mundo hay gente libanesa iguales miren en argentina en el sur mucho al fin del sur de américa latina hay un misión en medio de argentinos de origen libanés en brasil hay ocho misiones de brasileños de origen libanés en paraguay ciudad del este en paraguay fue con 35% del pbi de paraguay gracias a los libaneses en este lugar realmente estamos igual en todos lugares porque el líbano ha cambiado un campo de batalla porque nuestra gente deben apagar porque no podemos vivir en paz si ellos no quieren hacer realmente una resolución pacífica de este problema del pueblo palestino y terminar con todo esto para que podamos vivir juntos en paz al mínimo dejamos a nosotros como un país neutral yo quiero llamar a cada uno de ustedes a firmar mi petición a nivel internacional para que el Líbano sea un país neutral para que el Líbano se cambie una otra Suiza en el Medio Oriente como Suiza cambió de un país caótico de un país con problemas de un país realmente siempre con guerras y violencia de un país tan próspero como vemos como vemos hoy Líbano puede hacer igual Líbano puede hacer igual y también mejor de este queremos vivir queremos vivir y este es el mensaje nuestro queremos vivir queremos ser útil queremos realmente dar a la humanidad lo que hemos dado siempre durante 5.000 de años este es el mensaje del Líbano este es el mensaje de los libaneses señor senador señor vicepresidente en esta ocasión en el nombre de todos los libaneses yo quiero agradecer sumamente esta linda exposición esta linda oportunidad para manifestar sobre Líbano yo quiero terminar diciendo que espero mucho verlo a cada uno de ustedes un día pronto en Líbano en su casa en Líbano muchas gracias muchas gracias embajador por su mensaje y por supuesto por todas las iniciativas que nos acaba de anunciar procedemos ahora con la participación del ingeniero Alejandro Mafuz presidente del consejo directivo del club libanés muchas gracias senador Luis Sánchez Jiménez vicepresidente de la mesa directiva del senado de la república senador Gabriel Daniel Ávila Ruiz secretario de la comisión de desarrollo de relaciones exteriores hacia pacífico embajadora maricarmen oñate muñoz directora general para áfrica y medio oriente de la secretaría de relaciones exteriores excelentísimo señor Gisham Hamdam embajador de la república libanesa en méxico distinguidos miembros de la mesa de honor amigas y amigos felicito hoy especialmente en su día a todas las mujeres que nos acompañan a finales del siglo 19 empezaron a llegar a méxico los primeros grupos de inmigrantes libaneses que huyendo del imperio otomano buscaban un mejor destino existen indicios de que en 1878 desembarcaron en el puerto de veracruz los primeros libaneses justo a la primera mitad del periodo presidencial del general porfirio porfirio díaz líbano es uno de los países más pequeños del mundo con apenas 10.500 kilómetros cuadrados y una población de casi 4 millones de habitantes a lo largo de sus 7.000 años de historia ha sobrevivido a diferentes acontecimientos y los libaneses que habitan por toda el orbe se abrazan y unen en torno a sus símbolos universales destacando entre ellos los cedros milenarios una amplia cultura su arte culinario y una extraordinaria importancia al valor de la familia la mayoría de los inmigrantes que procedían de medio oriente eran libaneses en mucho menor escala de otros pueblos de levante fue usual que se les llamara turcos porque hasta 1918 fueron súbditos del imperio otomano también se les llamaba árabes por el idioma que desde entonces hablan y escriben según algunos estudios que se han hecho sobre el fenómeno de la inmigración libanesa el idioma las tradiciones gastronómicas y las costumbres sociales hermanaron con México a los inmigrantes libaneses que salieron de pequeños territorios y que llegaron a este gran país anfitrión que estaba en pleno desarrollo y con una gran extensión territorial que apenas empezaba a poblarse los libaneses agradecieron a través de su trabajo y de sus aportaciones el recibimiento del que fueron objeto se integraron a México poco a poco y hoy un gran número de descendientes de aquellos primeros emigrantes son mexicanos prominentes cuyo trabajo y participación en la vida social cultural empresarial deportiva e intelectual tienen una gran presencia y trascendencia en nuestro país atraídos por América dejaron sus familias y tierras aún sin conocer el idioma y las costumbres de México los libaneses encontraron la manera de adaptarse y en base a trabajo y lucha por la supervivencia exploraron mercados no atendidos llevando a poblaciones incomunicadas mercancías necesarias y atractivas y así fueron precursores de las ventas a crédito por lo que se les llamaba aboneros favoreciendo así el mercado interno su austeridad y lucha constante hizo que de buhoneros se pasaran a establecer impuestos en los mercados y después a ser dueños de sus negocios los primeros en llegar ayudaron a los que seguían llegando y de esta manera hicieron que prosperara el comercio y se aventuraron después en la industria y más tarde empezaron a abundar profesionistas y sirvieron a las comunidades que se establecían aquellos emigrantes se esmeraron para que sus hijos aprendieran español y conocieran y amaran profundamente a México sin olvidar sus valores amor y apego a su país de origen a poco más de 135 años de presencia existen descendientes libaneses en casi todos los rincones de la república muchos de ellos han sobresalido de una otra forma en algún momento de la historia con el tiempo la comunidad libanesa arraigada en México se ha organizado alrededor de asociaciones clubes o casas de libaneses destacando la ubicada en la ciudad de México la cual fue inaugurada en 1962 por el presidente Adolfo López Mateos quien pronunció la afamada frase el que no tenga un amigo libanés que lo busque muchas gracias muchas gracias al presidente del club libanés cedemos ahora el uso de la palabra a la embajadora María Carmen Oñate Muñoz directora general para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores muy buenos días senador Luis Sánchez Jiménez vicepresidente de la mesa directiva del H Senado de la República Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico embajador Hicham Hamdam embajador de la República libanesa en México senador Jorge Arechiga y senador Víctor Hermosillo que se acaba de retirar ingeniero Alejandro Mafuz presidente del consejo directivo del centro libanés señores embajadores amigas amigos estudiantes académicos buenos días un afectuoso saludo y muy cálido por cierto a todas las mujeres aquí presentes especialmente en este día en nombre del subsecretario de Relaciones Exteriores el embajador Carlos de Icaza transmito a ustedes un cordial saludo y una disculpa porque lamentablemente por un asunto profesional de último minuto no ha podido estar presente como era su deseo nuestro agradecimiento al honorable senador de la República por su invitación para compartir con ustedes en ocasión del inicio de la semana cultural libanesa nuestro reconocimiento también a este honorable cuerpo legislativo por la destacada iniciativa que contribuye a poner en relieve las relaciones de México con Líbano un saludo afectuoso por favor al presidente de la mesa directiva del H Senado de la República y también al senador Teófilo Torres Corzo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico Señoras y señores México al igual que Líbano somos países con una gran diversidad étnica y cultural fruto de siglos de mestizaje y de profundos procesos migratorios que nos caracterizan como culturas de encuentro Líbano es heredero de antiguas civilizaciones de la gran cultura fenicia cuna de grandes constructores mercaderes y navegantes cuyos aportes a los intercambios comerciales y culturales fueron muy significativos desde la antigüedad y que dejaron profunda huella en el carácter emprendedor del pueblo libanés México ostenta de igual manera una historia milenaria es reconocido el esplendor que alcanzaron las grandes culturas y civilizaciones que tuvieron sede en el actual territorio mexicano cuyos avances en los campos de la astronomía la arquitectura y las artes han maravillado a la humanidad la afinidad entre nuestras naciones sin embargo no solo se entiende por su glorioso pasado los vínculos entre México y Líbano se caracterizan por una profunda amistad manifestada en el apoyo y la solidaridad recíprocos a lo que contribuye muy especialmente la activa presencia de la comunidad de mexicanos de origen libanés en todos los ámbitos de nuestra vida nacional la inmigración libanesa forma parte fundamental de la historia moderna de nuestro país y ha contribuido junto con otros flujos migratorios a configurar y enriquecer el país multicultural que hoy es México es sin duda desde sus orígenes una migración exitosa y entrañable gracias a su favorable asimilación en la sociedad mexicana desde 1871 en que como bien señaló el ingeniero Mafuz se tiene registro de las primeras llegadas de migrantes libaneses a México la amplia difusión de la comunidad libanesa a lo largo del territorio nacional su reconocida inclinación al trabajo su vocación emprendedora y su gran capacidad de asociación han permitido a los mexicanos de ascendencia libanesa asumir posiciones destacadas en todas las áreas de actividad contribuyendo con ello al engrandecimiento del país un caso emblemático es el de la familia Sabines que procreó a uno de los poetas más leídos y admirados de México don Jaime Sabines quien en una reseña personal nos recordó que su padre el mayor Julio Sabines y cito textualmente vino del Líbano hace muchos años traía en el espacio de sus venas una sangre valiente y amorosa aquí encontró el dolor la nostalgia los sueños se hizo hombre como se hace una espada a fuerza de golpes el señor de la vida es un herrero adoptó a este país como adoptar a su padre como escoger una familia como adoptar un lugar donde vivir y donde quedar muerto esta sensible nota nos permite entender que la presencia de la comunidad libanesa es un importante puente de comunicación entre México y Líbano que debemos aprovechar para profundizar el aprecio que existe entre nuestras sociedades y también como catalizador de mayores intercambios en todos los ámbitos apenas el año pasado celebramos 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas siete décadas de amistad sólida de profundos lazos de cooperación y de solidaridad México tiene un gran interés en profundizar el diálogo político de alto nivel con Líbano de explorar alternativas para incrementar el comercio embajador y para incrementar también las inversiones recíprocas y fortalecer la cooperación entre nuestros países en diversas áreas bienvenidas sus iniciativas embajador porque contribuyen a este propósito celebramos hace muy pocos también el año pasado la segunda reunión del mecanismo de consultas políticas en cuyo marco firmamos también instrumentos jurídicos el anterior canciller realizó una visita de trabajo a Líbano en mayo de este mismo año de 2015 en la que estuvimos con una amplísima delegación de la comunidad libanesa y en cuyo marco sostuvo reuniones con autoridades legisladores y empresarios reitero la relación con Líbano es de la mayor importancia para México debemos hacer un mayor esfuerzo para promover misiones empresariales y para ampliar nuestros intercambios nos interesa impulsar mayores encuentros entre las autoridades de los dos países pero también entre sectores de la sociedad como estudiantes académicos intelectuales y artistas para que contribuyan a ampliar el conocimiento entre nuestras sociedades tenemos todos los que estamos aquí presentes el desafío compartido de aprovechar plenamente las oportunidades que nos ofrece la posición geostratégica de nuestros países y sobre todo la complementariedad de nuestras economías y la cercanía de nuestras sociedades y culturas bienvenida esta iniciativa que engrandece la relación entre México y Líbano muchas gracias muchas gracias embajadora para cerrar este bloque escuchemos el mensaje del vicepresidente de la mesa directiva del senado de la república senador Luis Sánchez Jiménez muchas gracias muchas gracias senador Daniel Ávila Ruiz secretario de la comisión Asia Pacífico señora embajadora María del Carmen Oñate directora general para Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores excelentísimo señor Iram Icham Jandam perdón embajador de la república libanesa en México senador Víctor Hermosillo integrante de la comisión Asia Pacífico señor Alejandro Mafuz presidente del club libanés señoras y señores sean ustedes bienvenidos al senado de la república a la casa del federalismo en este día 8 de marzo día en que se tiene como una reconocimiento a las mujeres en este día internacional de las mujeres en este día también con mucho viento que me parece tiene un significado muy oportuno porque creo que nos está hablando justamente de esa fuerza de esa fortaleza de esa interesa de la mujer y no quiero dejar pasar el día para reconocerlas quiero también reconocer al senador Teófilo Torres Corzo presidente de esta comisión de relaciones exteriores hacia Pacífico que no está con nosotros por motivos de salud pero que hay que reconocerle es un entusiasta es un senador que se ha caracterizado justamente por acercar las relaciones con estos países que a él le corresponde atender entonces desde aquí también un saludo al senador Teófilo Torres Corzo para nosotros es un gran honor para las y los senadores es un gran honor contar en esta mañana con su distinguida presencia y más cuando tenemos la posibilidad de conocer parte de la cultura del Líbano que será expuesta durante estos cuatro días en donde se llevarán a cabo diferentes actividades iniciando con la develación de la placa conmemorativa por los 70 años de relaciones diplomáticas entre México y la República Libanesa la exposición fotográfica una mirada al Líbano que se tiene contemplada y la presentación artística DAPKE grupo de centro libanés pero también la degustación de comida libanesa que especialmente me enamora así como las conferencias recitales y los seminarios que se tienen preparados me parece son muy oportunos es un privilegio contar con estos espacios y momentos que nos permiten seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas entre nuestro país y la República de Líbano nos decía el embajador en su excelente discurso hace un momento que Líbano es un mensaje y creo que es en efecto un mensaje 70 años de relaciones diplomáticas pero ya se decía pues son ya muchos años de la presencia de Líbano en México de las y los libaneses en México contar con más de 500 mil mexicanos de origen libanés en México lo constata por supuesto México se ha caracterizado por forjar lazos de amistad de amistad con todas las naciones la calidez de las y los mexicanos es reconocida su capacidad creativa su mano de obra calificada su búsqueda de paz y relaciones de respeto esto es reconocido por muchas naciones por eso también quiero aprovechar este momento para rechazar lo que se dice por un candidato republicano en Estados Unidos hacia México no lo puedo aceptar porque no es así las y los mexicanos no somos eso por eso creo que en contraparte lo que hace México de buscar la paz y la amistad desde allá peligrosamente se pretende desvirtuar la imagen de las y los mexicanos y lo rechazo en este en este acto señoras y señores a nombre del presidente del senado el senador Roberto Gil a nombre de la mesa directiva de este senado de la república sean ustedes bienvenidas y bienvenidos que sea un éxito esta semana cultural en honor de la república libanesa muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias senador por su mensaje la comisión de relaciones exteriores hacia pacífico agradece la presencia del honorable cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que hoy nos honra con su presencia damos la bienvenida al excelentísimo señor Mohamed Sadat embajador de la delegación especial de Palestina también nos acompaña el excelentísimo señor catalino catalino dilem reinante embajador de filipinas a continuación invitamos al embajador Hisham Hisham Hamdam entregar los reconocimientos que ha preparado para el senador Daniel Ávila Ruiz este lo hace entrega en representación del senador Teófilo Torres Corzo así también hace entrega de reconocimiento al presidente del club libanés ingeniero Alejandro mafuz como parte de esta celebración en donde conmemoramos el 70 aniversario de las relaciones entre la república libanesa y México debemos destacar que estas siete décadas se han caracterizado por la vinculación entre ambas naciones el respeto el intercambio cultural y las aportaciones en diferentes ámbitos que los libaneses han hecho a nuestro país por este motivo se dará paso a la develación de la placa conmemorativa por los 70 años de relaciones diplomáticas entre México y la república libanesa a continuación solicitamos a los integrantes del presidio pasen al frente para la develación de la placa de la placa y la república Gracias. Damos un fuerte aplauso a este acto de develación de placa con la que se enaltecen los 70 años de relaciones diplomáticas entre la República Libanesa y México. Gracias.